Yo sé muy bien que estás buscando Lo que mi cuerpo sabe dar Si con tus ojos tú llamas y me invitas a soñar Es una historia sin final Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor amor Como el milagro tienes entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor amor Como el milagro que tienes entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es como cinco veces No contestes, Cristina Que nos dejen almorzar tranquilos Oye, puede ser algo urgente Aló Sí, sí, la casa del señor Moral Sí, habla ella Ah, ya, muy amable Bueno, a la hora que usted pueda Yo voy a estar aquí toda la tarde Sí, claro Mire, edificio Los Nogales Ese mismo Departamento 10-14 Ya, ya Yo la espero Y muchas gracias Hasta luego Mi mamá que me manda un regalo con una señora Ya escuché la conversación ya Creo que no debes dejar entrar a esa persona ¿Qué? Digo que no debes abrirle la puerta Ni siquiera te dio su nombre No me dio su nombre porque ya no se lo pregunté Supongo que me lo irá a dar cuando venga Mi amor, me echaré un regalo a mi mamá A nadie le consta que eso sea verdad, Cristina A nadie Ay, ¿qué te pasa, Claudio, por favor? Solo que creo que es peligroso Que dejes entrar a alguien a la casa A alguien desconocido Sobre todo estando sola, eso Ay, no te preocupes, mi amor No vamos a ser víctimas de ningún asalto Te lo aseguro No somos tan millonarios, ¿no? Relájate No penses cosas tan truculentas, oye Ay, Flora Todo marcha perfectamente Mejor de lo que esperábamos Claudio está completamente en mis manos La felicito, Silvia Realmente manejo las cosas muy bien Dígame Y Claudio se creyó la historia de Patricio Totalmente Si hubiera visto la cara que puso Cuando le dije que Patricio había confesado toda la verdad Se quiso morir Te agradezco mucho que te hayas molestado en venir, Nina Aunque cuando te llamé pensaba invitarte a almorzar No te preocupes, Ricardo Yo había almorzado en el canal cuando recibí tu recado Ajá Pero vine inmediatamente porque imaginé que se trataba de Sofía No me equivoco No El asunto que me preocupa Pienso que puede estar muy ligado, Sofía ¿Y qué asunto es ese? Bueno, tú estás al tanto de que Se llevaron al Cira de mi lado, ¿no? No, no sabía nada Bueno, pues así fue y todavía no puedo localizarla ¿Y qué tiene que ver Sofía con todo eso? Tendría que contarte todo desde el principio No sé si tienes tiempo ahora Yo te escucho, Ricardo Bueno ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Deja transcurrir los acontecimientos Este es el principio del fin del señor Claudio Morán Solito se pondrá la soga al cuello Lo único que yo lamento es que no creo que termine en la cárcel Porque después de todo El delito no se cometió Y el pobre Patricio Bueno, felizmente no murió Pero será el fin para Claudio de todos modos ¿Usted cree, Flora, que después de esto Él podrá trabajar en alguna cosa? No Se hundirá Lo conozco muy bien a Claudio Yo espero, Silvia, que usted me devuelva la mano Yo necesito absolutamente demostrar mi inocencia en este asunto He pensado entablar un juicio Una demanda por difamación Estaremos juntas en esto, Flora Hasta conseguir lo que queremos Yo, hundirá a Claudio Y usted, demostrar su inocencia Y reclamar una compensación Después de todo, el resultado es el mismo Vengarnos de ese sinvergüenza Adelante, señor Salazar, Marcelo Salazar Permiso Permiso Buenas tardes La señora es Margalita Troncoso, mi comadre Mucho gusto Mucho gusto Marcelo Buenas tardes Muy secretaria Y su sobrina Hola Hola, hola Ándate para la cocina, Elcira Que la comadre tiene que hablar con estas personas Ya partiste Tome un asiento, por favor Gracias ¿Usted me mandó el telegrama? Sí Qué bueno que llegó a tiempo Bueno ¿De qué se trata, don Marcelo? Por si usted se habrá dado cuenta Yo vengo de parte del señor Goldberg Él está interesado en vender las propiedades Que tiene acá en Valparaíso Incluyendo esta casa Ya decía yo que el telegrama traía balas noticias Bueno Como intermediario del señor Goldberg Yo quiero hacerle a usted la proposición de venta Y ofrecerle facilidades Bastantes facilidades Llevamos una hora conversando Y me parece muy dramático Todo lo que me has contado, Ricardo Pero Necesito que me digas la verdad, Nina ¿Cuál ha sido la participación de Sofía En todo este asunto? ¿Participación? Sí ¿Hasta qué punto ha influido en la actitud de Margarita? Y en el hecho de que esta mujer prácticamente Haya secuestrado al Cira No Yo no creo que ella haya influido deliberadamente Bueno, indirectamente entonces Pienso que al hablarle del viaje Le habrá dicho que ya no podía seguir haciéndose cargo de la sobrina ¿Y le habló de mi relación con el Cira? De paso le habrá contado que la chica estaba viviendo contigo Pero esas no son más que suposiciones, Ricardo Tú tendrás que entender que ella al viajar a México tenía que dar alguna explicación Sí Sí, sí entiendo También mi abogado lo comprende así Nada más, Nina Yo voy a llamar hoy día mismo a Sofía Y le voy a preguntar abiertamente lo que tú querés saber Y después vendrás a contármelo, ¿verdad? Por supuesto, Ricardo Yo quiero ayudarte Lamento mucho todo lo que está pasando Hasta luego Adiós Bien, Paulina ¿Qué puedo hacer por ti? Vengo a decirte que Marisa y el niño están en mi departamento ¿Cómo? Marisa me llamó por teléfono Estaba muy alterada Me pidió que... Bueno, me pidió que por favor yo le brindara alojamiento por esta noche a ella y al niño Recién ahora me lo vienes a decir, Paulina Después de todo este tiempo que ha pasado, que he estado como loco Bueno, Pedro, yo quise comunicártelo inmediatamente, pero tuve un caso en urgencia y... Bueno, la verdad es que se me olvidó Pero... pero ahora es... De verdad, no había tenido tiempo, estaba ocupada hasta este momento Está bien, Paulina, está bien ¿Y qué es lo que pretende Marisa? Dijo que... Que se quiere ir a Temuco, a la casa de su mamá Pedro, perdona Ella es mi amiga, me necesita y... Gracias Gracias, Paulina Apenas me desocupe de todo esto, pasaré a buscarla Eso es todo, gracias Yo... Bueno, yo no sé por qué ustedes han peleado, pero... Por favor, no seas tan duro con ella A mí me gustaría que... Yo quisiera que usted se reconciliara Por el niño Bien, señora Lastenia Si usted me lo permite, me gustaría visitar la propiedad Porque debo hacer el informe del estado en que se encuentra Para fijar el precio y... Y ofrecerle las condiciones de pago Claro Margarita, ¿me acompaña a mostrar la casa, por favor? Claro, cómo no Adelante, por favor ¿Ester, me acompañas? ¿Te importa si me quedo acá? No Permiso Señorita Disculpe ¿Me permite dos palabras? Se los suplico Sí, claro Escúcheme No tengo mucho tiempo antes que ellos vuelvan Lo que pasa es que mi tía Me tiene prácticamente secuestrada aquí ¿Pero por qué? Porque quiere separarme de mi novio Mire, mi novio es el doctor Ricardo Gómez Y él trabaja en la clínica San Damián Bueno, pero... ¿Pero qué quieres que haga yo? Bueno, que lo llame por teléfono Y que le diga que me tienen aquí en Cerrán Valparaíso Yo me llamo Elcira Troncoso Se acordará, ¿verdad? Usted le da la dirección Y lo hará, ¿verdad? Bueno, sí, ¿por qué no? Por favor, se los suplico Yo no lo voy a olvidar nunca, de verdad Por favor, no le cuente a nadie, ¿sí? Gracias Buenas tardes Este es el regalo que le manda su mamá por intermedio mío Muchas gracias, adelante Espero que no haya sido ninguna molestia para usted No, de ninguna manera Al contrario Esto me da la oportunidad de conocerla Tome asiento, por favor Gracias ¿Sabes? Yo tengo la sensación de haberla visto antes Me parece que la veía en la galería de Santiago Donde trabajaba mi marido Ah, sí, exactamente Tiene usted muy buena memoria, señora Morán Llámeme Cristina, por favor Siempre que usted me llame Silvia He sido clienta de Claudio durante mucho tiempo Yo soy la esposa de Aníbal Gómez Bueno, mientras no salga nuestra anulidad de matrimonio Sigo siendo su esposa Ah, ya ¿Claudio le ha hablado de mí? Eh, no No, la verdad que no ¿Y usted ha sido clienta de mi mamá? No, solo la conozco de nombre Mi mejor amiga es clienta de ella Bueno, y fue mi amiga quien me pidió que le trajera este regalo Aprovechando mi viaje a Antofagasta Ah, sí, ¿ah? ¿Y usted vino a pasear acá? Vengo a visitar a una amiga La señorita Flora Uribe Ah, usted debe conocerla Sí, sí, la conozco Sí, no, son una gran amistad de mucho tiempo Es muy dije ella, si la conozco Bueno, muchas gracias por traerme este regalo Espero que realmente no le haya sido un problema No ¿Sabes que me quedé preocupada por algo que pasó? Permiso Gracias ¿Te acuerdas de esa anilla que encontramos en la primera casita que visitamos? Ah, sí, en la casa de la señora Lastenia Garrido Ella me pidió ayuda ¿Ayuda? ¿Para qué? Dice que la tienen allí secuestrada para separarla de su novio Oye, ¿qué historia es esa? Él es un médico de la clínica Santamián Donde mismo trabaja tu mujer A ver, a ver Cuéntame de qué se trata Claro que si pudiera me metería a comprar la casa, pues comadre Pero le dio hartas facilidades, pues Además la casa está muy barata ¿Dónde va a conseguir algo mejor? Sí, pero mis entradas no dan para eso ¿Y el negocio? Lo tengo arrendado muy barato Y no puedo subirlo porque les va a tomar Es una pena que pierda la casa, pues comadre Oiga ¿Usted aceptaría que yo me pusiera con algo de plata para que la pueda comprar? ¿Aceptar? Pero Ay, se lo agradezco con toda el alma, comadre Que se sacó la lotería a usted Ay, cómo se le ocurre Ay, ya se vendió la casa No, 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 no Eso no lo haría por nada el mundo No entiendo Ya sabré yo de dónde saco la plata, oiga Bueno, acepto, ¿no? Claro que acepto Un millón de gracias, comadre Está bien Me parece increíble esa historia Pero no te preocupes Yo le voy a dar ese mensaje al doctor Bueno Si conoces a ese doctor Gómez No creo que sea tan difícil Sí, lo conozco bastante Fue compañero de Universidad de Paulina Ojalá podamos hacer algo para ayudarlo Siempre y cuando la historia sea verídica Fíjate que yo le creo, Marcelo Se veía tan desesperada la pobre niña Y en cierto modo la entiendo Es muy triste estar separado de la persona que uno ama Se está haciendo tarde Tenemos que volver a Santiago Mozo Cristina, la mujer que acaba de tomar un taxi en la esquina Vino a verte a ti Saluda primero Escúchame, lo que necesito saber es muy importante Mira La verdad Es que yo no tengo idea de quién habrá tomado un taxi en la esquina Pero si te refieres a la señora con quien yo acabo de tomar Tú la conoces muy bien porque es la esposa de don Aníbal Gómez Entonces vino a verte, ¿eh? Sí, mi amor Ella fue quien llamó por teléfono Me trajo este regalo mi mamá, mira Mira qué lindo No debes ponerte esto con ningún motivo Oye, Claudio Ya, no seas tonto Pero no te das cuenta Eso puede ser un líquido que te haga daño en la cara Que te queme cualquier cosa Mi amor Es un perfume que seas ridículo Claudio, me lo mandó mi mamá No, yo voy a vaciar esto en el lavatón Oye, ya O no seas cabrón chico, Claudio ¿Quién te ha creído, tontito? Mira No, Cristina, ¿qué haces? Estoy echándome este rico perfume que me mandó tu suegra Bueno, me alegro que no sea nada más que eso Oye, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loquito? Adelante, Pedro Marisa está esperando Yo me voy para que puedan conversar tranquilos Hola, Marisa Vine a buscarlos Nos iremos inmediatamente a la casa Ve a preparar a Diego, por favor ¿Y si no quiero ir contigo? Entonces me iré con mi hijo A ti no te puedo obligar ni llevarte por la fuerza conmigo, ¿no? Tú no puedes llevarte a Diego Yo soy su madre Por supuesto que puedo hacerlo Y si tú quieres Puedes ir a esconderte a las faldas de Nora Claro que puedes hacer eso Pero sin mi hijo, ¿lo entiendes? Yo nunca te voy a entregar a Diego ¡Nunca! Marisa No se trate de lo que tú quieras o no quieras Yo tengo derechos sobre el niño Y tú no podrás llevarlo a ninguna parte Si no tienes mi consentimiento, ¿lo entiendes? Te espero en la casa No te demores Yo sabía que esa entrevista con Nina Ravelli No iba a servir para nada Bueno, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Porque tienes derecho a intentar por todos los medios Casi al final de la entrevista Tuve la clara sensación de que Nina estaba en conocimiento de la verdad Pero que me la ocultaría para siempre Yo estoy segura Que detrás de todo esto Está la mano de Sofía ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me dé por vencido? No, Ricardo Nunca Hay que buscar por otros caminos Claro Contratemos a un detective privado Sí Podría ser Para saber exactamente dónde está el CIRA Lo cual sería un gran avance, ¿verdad? Cálmate, Ricardo Pensemos Reflexionemos Reflexionemos Marisa, yo no veo el motivo para que tú sigas llorando Es que tú no lo viste como mi trato Bueno, tú te lo habrás buscado Mira, yo Yo realmente desconozco los motivos de esta pelea Pero A mí me parece que tu actitud fue un poquito desproporcionada ¿Estás de parte de él? Marisa, no seas niña Vuelve a tu casa Tu deber es estar junto a tu marido Además, yo creo que usted en el fondo se ama No diría si eso se hubiera visto como me trató ¿Sin motivos? No Supongo que yo también tengo algo de culpa Vuelve a tu casa Es tu deber hacerlo Está bien Lo haré, pero solo por Diego Nos seguimos dando vueltas sobre el mismo asunto, Clarisa No encontramos ninguna solución Porque yo estoy tratando de que analices paso a paso Todos los problemas que vas a tener que enfrentar Si un detective logra ubicar a Elcira Entonces tú y el abogado Larraín Se van a enfrentar con la barrera de Margarita Troncoso Claro que no podremos derribar Por lo tanto ya no quedan esperanzas Siempre hay esperanzas Siempre No, no, mientras esa mujer se mantenga inflexible Vas a ganar la batalla ¿Qué vas a tomar un pisco de agua? Sí Pero eso está Lo necesito por una vez Escúchame, Ricardo Quiero que me prometas Que vas a hacer exactamente lo que yo te diga que hagas ¿Qué cosa? Vas a recurrir una vez más a tu padre No, Clarisa, por favor ¿Para qué se ría de mí? No, no Si no se va a reír Él lo único que quiere es que haya una fórmula para reconciliarse contigo Estoy segura Bueno, ¿y qué puede hacer mi padre que no pueda ser mi abogado o yo mismo? Él es el único que tiene el poder suficiente Para realizar la última tentativa para recuperar al Sira ¿Y cuál sería la última tentativa según tú? Robársela Lo que estás oyendo, Ricardo Robársela ¿Quiere decir sacarla del lugar donde la esconden a la fuerza? A la fuerza no Él se la va a llevar sin dejar huellas Me cuesta imaginar a mi padre en algo así No lo va a hacer él directamente Sofía no raptó al Sira Se valió de la tía para hacerlo Aníbal Gómez va a utilizar a otras personas para realizar este trabajo Hablas de él como si lo conocieras muy bien Bueno, no estamos hablando de eso en este momento Ricardo, quiero que me prometas algo y me des tu palabra Nunca le vas a hablar a tu padre de mí Está bien Ni tampoco de mi hermano Pero Elsa tiene que haberle contado que nos conocemos ya No No se lo ha contado No comprendo el retraso de este trámite, Mauricio Yo necesito mi nulidad cuanto antes En el plazo máximo de un mes Hubo muchos problemas, Aníbal Ya te informé al respecto Pero el juez que se hizo cargo del proceso de nulidad Es contrario al procedimiento Entonces tuve que retirarlo Y volverlo a llevar a los tribunales para que lo tomara otro magistrado Y entre tanto nos pilló el receso de los tribunales En todo caso considero que se han demorado demasiado Bueno, los asuntos legales se demoran a veces Ni siquiera el gran Aníbal Gómez puede salvar ciertos obstáculos Ya te lo dije En el plazo máximo de un mes Tendrás tu nulidad, Aníbal No te preocupes Puedes estar seguro Además el proceso ya está en su etapa final ¿Quieres comer algo? No, gracias Comí en el camino Estoy tan cansado ¿Por qué tuviste que hacer ese viaje así tan de repente? Bueno, porque el señor Goldberg me pidió que le hiciera unas diligencias ¿Y era tan urgente? Sí Ya veo ¿Qué tal tu viaje hoy? Bien Como todo viaje de negocios Se me había olvidado decirte que te llamaron de la constructora Aries Parece que tú quedaste de pasar ayer, ¿no? Diablo, se me olvidó avisarles Claro, por el viaje tan de improviso Bien Me voy a ir a dar una ducha Y luego me voy a acostar Permiso ¿Y una vez que salga la nulidad ¿Piensas casarte inmediatamente con Clarisa? Si logro convencerla Tu Clarisa es una mujer bastante incomprensible No me cabe en la cabeza que dude tanto en aceptar casarse con un hombre como tú A veces pienso si realmente me amo No me digas que sientes celos Confieso que sí Era un sentimiento que yo desconocía Bueno, eso no podría explicarse porque tal vez el amor También era un sentimiento desconocido para ti Tal vez En todo caso, Aníbal Creo que ese amor merece un brindis Sí Y también el éxito de Clarisa en París A tu ser Por Clarisa Claudio no podrá resistir más, Nora Se lo aseguro Lo que pasa es que Claudio es un cobarde Bueno, ahora es usted quien tiene que presionarlo Su sola presencia lo descompone Sí, es verdad Hubiera visto la cara que puso la primera vez que me presenté Yo creo que desde entonces no ha dormido nunca más Yo me encargaré de su mujer Ella es tal como yo la había imaginado Una ingenua Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Eh, sí, servicio internacional Por favor, señorita Necesito una comunicación con Ciudad de México No, no, disculpe, cancela la llamada No, es muy tarde ya Disculpe, sí Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad ¿Qué sirviaría? Lo negaría ¿Qué sirvió? ¿Qué sirvió? ¿Qué sirvió? Pues, chiquilla, creí que estabas despierta todavía. Y como yo no podía dormir, vine para que conversáramos un ratito. ¿Y mi tía? Está roncando como una locomotora de esas antiguas de cuando yo era joven. Ay, normal. ¿No me va a prohibir que hable contigo? Oye, Elcira. ¿Qué? ¿De verdad tú no sabes de dónde saca la plata la Margarita? No, no sé. Pensarás que soy una mala agradecida. Porque ofreció a prestarme plata para comprar la casa. La casa está corriendo con los gastos de casi toda la comida. Pero yo he sido siempre tan curiosa. Y ahora más que nunca. Cada uno con sus efectos, ¿no te parece? Sí, claro. Y la comadre era harto pobre, pues, chiquilla. Cada vez que yo iba a visitarla se quejaba de que no tenía plata. ¿Tú te acordarás que a veces no tenían que llegar a la olla? ¿Cómo lo me voy a acordar? Mira la hora. La buena cazuela, el buen pescado frito y los tallarines con crema a mi alma. Con crema. ¿Es raro o no? Sí, es bien raro. Mira, Elcira, tú dices que tu doctorcito no es casado. Y yo te creo. ¿Qué tiene que creerme, señora Lasteña? ¿Y tú no sabes que tuviera amores con alguna ricachona, con alguna dama de muchos billetes? Sí, y yo conozco muy bien a esa mujer. Entonces, pues, niña, como decía mi tío Ifraín, descubrimos el hilo negro. ¿Cómo? Esa dama es la que le pasa los billetes a la comadre. ¿Qué? Para que te mantenga alejada de tu amor y no dé el consentimiento para que te cases, pues tonta. ¿Puedo saber hasta cuándo vas a seguir durmiendo en la pieza de alojados? ¿Tú no entiendes que yo solo volví a esta casa por el niño? ¿Vas a echar por la borda nuestro matrimonio por una simple discusión? Yo no considero lo que pasó entre nosotros como una simple discusión. Has demostrado la clase de hombre que eres. Y no me interesa seguir casada con una persona como tú. Te estás comportando como una niña tonta, Marisa. ¡Marisa! No entiendo por qué tienes que trabajar un día sábado, ¿eh? Tengo que solucionar unos problemas de unas ventas, nada más. No deberías hacerlo, oye. Anoche pasaste pésima noche. Estuviste toda la noche caminando. Lo siento, sí. Si te molesté tanto. Oye, tú no me tienes confianza, mía. ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? No inventes drama, ¿quieres? Oye, yo no invento ningún drama. Mira, el drama del perfume, precisamente. No fui yo quien lo inventó. No sigas con eso, ¿ya? Disculpa. Es que estoy un poco nervioso. Eso es todo. Ya, me voy a la oficina, oye. Volveré luego, ¿eh? Chao, Gruñone. Chao. Chao. ¡Poeta! ¡El poeta se murió, Leo! ¡Se murió el poeta! Sí, se murió. Le dio pulmonía o algo así. No lo soporto. No lo soporto. Todos tenemos que morirnos alguna vez. Sí, pero no aquí. No aquí. ¿No importa el lugar, Patricio Moraga? Uno se muere igual. No, pero yo me quiero morir. No quiero morirme en una jaula. Yo quiero morirme frente al mar. ¿Mirando pasar los barquitos? No. La javiota. Y jugando con volantines. Mi abuelita... Mi abuelita tenía una casa en ventana. ¿Tú conoces ventana? ¿Ventana? ¿Ventana? No me acuerdo. La única ventana que conozco es la que se abre cuando me despierto. Y se cierra cuando me voy a acostar. Es una ventana con barrotes. No, no, no. La casa de mi abuelita tenía postigos que se abrían y daban al mar. Es inútil que te refugies en la infancia, Patricio Moraga. ¿Y qué nos queda? Tienes que salir de aquí. Tienes que decir la verdad. ¿La mujer del señor Gómez no te ofreció el mejor abogado? ¿Por qué no hace lo que ella te indicó? Daría todo lo que me queda de la vida por... Por volver a... A ver el mar. A ver... A ver las javiotas. A ver... A ver la playa. ¿Y vos tenés visita que le estáis arreglando tanto? Usted sabe perfectamente que eso no puede ser, ¿no? Entonces no sigáis echándote porquería en la cara, po. Ay, comadre, deje tranquila a la chiquilla. Déjela que se pinte siquiera. Total, no puede asomarse ni a la ventana. Por eso mismo, ¿por qué se maquilla? En algo tiene que entretenerse. Una chiquilla joven encerrada todo el día. Mire, asunto mío, enderezar a la alcira. Si a esta le dan largona, deja cualquier embarrado. Es que a usted se le pasa la mano también. Oiga, mire, comadre. Si a usted le molesta tanto que yo le ponga freno a la alcira, yo me la puedo llevar para otra parte. Esta sigue siendo su casa. Todavía. Todavía. Quedaste muy bien, Encira. Doctor, mi nombre es Leonor. Disculpa. Me recordaste a alguien que también sufrió quemaduras. ¿Quedó como yo? Sí. Mira, quedó muy linda. Te voy a dar de alta, aunque todavía falta que se deshinche tu cara. ¿Ire a verme a mi casa? No, no. Vendrás tú aquí. Te daré hora para tres días más. Le avisaré a tus padres. Es que se trata de algo urgente, don Aníbal. Es por mi hermana. Sí, está gravemente enferma y... Bueno, no tiene a nadie más que a mí. Por supuesto, ¿no? Si viajaría a Santiago solo para hablar con el médico, ver si es necesario hospitalizarla, nada más. Sí, sí, hablé con don José Manuel. Él me dijo que si usted me autorizaba, no tenía inconveniente. Por supuesto, no, usted tiene razón, don Aníbal. Sí, claro. No, no se preocupe. Muchas gracias, don Aníbal, de verdad. Estoy muy agradecido. Hasta luego. Anita, haga el favor de venir. ¿Sí, don Claudio? Resérveme un pasaje en el primer avión que viaja a Santiago. Muy bien. Hay un avión dentro de una hora y media más. Estupendo. Resérveme un pasaje. Ya lo hice, don Claudio. Gracias, querida. ¿Sabes? Si don José Manuel pregunta por mí, dígale que hablé con don Aníbal, que él me autorizó. Bueno, hoy es sábado, se trata del fin de semana, así que faltaré solo el lunes. Muy bien, se lo diré. Gracias. Llamo al siguiente, doctor. No, no voy a seguir atendiendo por hoy. ¿Le cambio la hora a todos? Sí, por favor, dígale que me disculpen, pero debo volver a mi casa, tengo un asunto urgente. ¿Está enfermo? No, no lo he notado bien. No, no es nada grave. Hasta el lunes. Hasta el lunes, doctor. Cristina, mi amor, por favor, revisa si llevo todo lo necesario para el viaje, ¿ya? No sé cuánto tiempo te vas a quedar a Santiago, pues. El fin de semana solamente. Creo que vuelvo el lunes. Pucha, ¿por qué tienes que ir a Santiago? Don Aníbal Gómez me necesita. Por eso. Bueno, me estás diciendo la verdad. Piensas que te estoy mintiendo, ¿no? Y que los motivos de mi viaje son otros, ¿sí? No sé. Creo que tienes miedo de algo. ¿Miego? Sí. Qué tontería. Escucha. Solo te pido que durante mi ausencia no frecuentes ni a Silvia ni a Flora. Por favor, Claudio. Eso es algo que voy a decidir yo solita, ¿ya? Pero ¿de qué es lo que estás escapando? ¿Me puedes decir? ¿Escapando? Qué estupidez, Cristina, por favor. Ay, perdona. En realidad soy yo quien tiene miedo ahora. No, 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 no. Por favor, no te vayas. Escuchame un momento. Te escucho. Necesitaba hablar contigo. Dejé a mis pacientes esperando. Marisa, no soporto más esta situación entre nosotros dos. ¿Y quién la provocó? Eso no importa ahora. Marisa, te quiero demasiado, Marisa, como para seguir viviendo contigo como dos perfectos extraños. ¿Y qué piensas hacer? Preferiría que todo terminara definitivamente entre nosotros. Marisa, vuelve a ser la que eras. Yo no puedo engañarte, Pedro. Yo no puedo seguir viviendo al lado de una persona rodeada de tanto misterio. Marisa, tampoco puedo soportar tu violencia y tu tiranía. Francamente, me das miedo. Marisa, te pides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Gracias. Buenos días, Sergio. Hola, Alicia. Anoche estuve de turno. Yo también. No sabía. Te estaba esperando para que saliéramos juntos. Yo no me puedo ir todavía. Tengo algunas cosas que hacer. ¿No estás cansado? No, no tanto. Anoche hubo poco movimiento, así que logré dormir bastante. Ándate nomás, Alicia. Debe estar cansada. Sí, lo estoy. Bueno, nos vemos en la noche. Está bien. Te prometo que no habrá más misterios. ¿De veras? Sí. Dime... ¿Qué es exactamente lo que quieres saber de mi pasado? ¿Cómo murió Margot? Yo la maté. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. vine a matarte para irse a morar. Eso es lo único que merecen los delatorios. Se trata de un mensaje que me dijeron que te diera. ¿Mensaje? Sí, de una chica que dice ser tu novia. ¿Cómo? ¿Qué querés hacer? Quiere que me beses, Lalo. Lo estaba deseando desde que te conocí. Supongo que estás bromeando, ¿no? ¿No? Yo escuché que... que él estuvo recluido en una clínica psiquiátrica algún tiempo. ¿Clausio? Sí. Estoy muy enamorada de ti, Clancy. Y quiero que te cases con él. Yo sé muy bien que estás buscando Lo que mi cuerpo sabe dar Si con tus ojos tú me llamas y me invitas a soñar Es una historia sin final Es el mejor, mejor, amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor, amor Como el milagro que ves entre dos Es el mejor, mejor, amor Es el más grande y verdadero amor Es el más grande y verdadero amor Hay misterio en tu mirada Caras, sello, tentación Eres paz y das la tierra Acompañera en el dolor Y también en el amor Es el mejor, mejor, amor Como el milagro que ves entre dos Es el mejor, mejor, amor Es el más grande y verdadero amor Acompañera en el dolor No для de la tierra Es el mejor No para ti Creo que lo es Lo mal